Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad y el corazón me sufrió que te buscara y que le diera tu querer me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora te estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lecciones y aprendí cómo cambiar las cosas en los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ven lagrimear los recuerdos me han hecho mal falideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó que gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mil fantasmas al volver burlándose de mi la sombra de este muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lecciones que por fin aprendí como cambian las cosas en los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ven lagrimear los recuerdos me han hecho mal aplausos 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 aplausos